Déjame volver, volver contigo No hay trucos ni juegos de palabras Y es que no encontré otra forma más sincera De decir déjame volver, volver contigo Yo no puedo soportar serenamente El futuro ni el presente Sin ti déjame volver, volver contigo Te lo pido, mordiéndome tus labios No me importa lo que pase ni me importa el que dirán Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava Amor, lo digo muy de veras Y en un mar de sábanas blancas Te pedí Amame, fuiste labios de amor Fuiste el cuerpo de amor Yo estaba ardiendo Fuiste lluvia menuda y viento Te pedí Te pedí Amame, amame, amame Amame, como lo hiciste a Él Amame, amame Amame, amame, amame Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan deshichada, quisiera morirme Mentiras no fueran mentiras Palabras saliendo Tan solo un capricho que el niño te guió Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió Él me mintió No me amaba y no me amaba Él dejó que lo donaran Él me mintió Él me mintió Él me mintió De todo el amor que juraba jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amó Mentiras como era, mentiras, los besos, las gozas, las falsas caricias que te estremeció Él me mintió, Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él me contó, no me amaba, Él me mintió, Él me mintió, Él me mintió